Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal Palo Ingeniero. En esta oportunidad traemos un tutorial acerca de la simulación de la distribución de calor a lo largo de una vivienda, una simulación de tipo térmica, específicamente vamos a analizar el fluido, en este caso aire, dentro de una vivienda. Espero sea de su agrado, no olviden suscribirse y comentar cualquier duda que tenga. Vamos a realizar esta simulación en el software de ANSYS Discovery Life, que básicamente es un software que nos permite realizar prototipado rápido, puesto que nos evita el mallado de la geometría. Entonces es una herramienta muy fácil de usar, muy intuitiva, como ya dije antes nos evita el mallado y por lo tanto nos ahorra tiempo de diseño y adicionalmente nos permite ver resultados en tiempo real, así que vamos a ver cómo se hace. Primero voy a importar la geometría, tengo un punto step de un archivo de Solidworks que diseñé, allí diseñé lo que sería la vivienda y adicionalmente adicioné dentro del diseño lo que sería el volumen de la casa, el volumen del fluido. Entonces para verlo aquí se exportan dos cuerpos, uno que es la casa como tal, cerramientos, puertas, placas, muros. Si la deselecciono, podemos ver el segundo cuerpo, el segundo cuerpo es como tal el volumen de la casa. Vuelvo a seleccionar esta y vamos a cambiar la transparencia para ver un poco mejor el volumen de la casa. Aquí está el volumen de la casa. Básicamente sería el espacio en donde se encuentra el fluido de trabajo, que en este caso va a ser ahí. Y es muy importante puesto que lo que vamos a simular es ese volumen como fluido de trabajo. Entonces una vez importamos la geometría vamos a deseleccionar un momento la casa para fin de simulación y vamos a darle aquí a crear solución. Vamos a realizar un estudio acerca del comportamiento de un fluido. El fluido va a ser aire y vamos a deseleccionar esta cancilla puesto que como ya mencioné no necesitamos crear un fluido para esta simulación, un volumen del fluido para esta simulación puesto que ya está importado. Seleccionamos los cuerpos y seleccionamos acá el fluido que queremos simular. Una vez seleccionamos damos clic aquí en aceptar y lo que vamos a hacer ahora es definir las condiciones de frontera para analizar el comportamiento del sistema. Lo que voy a hacer es agregar unas fuentes de calor en estos cubitos de acá que correspondería, puede ser a un radiador, a una estufa, a una fuente de calor. Entonces doy clic sobre la superficie y voy a agregar aquí entonces un nuevo flujo de calor. Vamos a indicar que tengo un flujo de calor de 500 watts y en esta superficie voy a hacer lo mismo, 500 watts. Otra condición de frontera que podemos agregar es convección en algunos herramientas entonces voy a agregar convección, puede ser en estas dos ventanas damos acá setup y condición térmica y voy a agregar convección. La temperatura ambiente va a ser de 4 grados centígrados vamos a ver el comportamiento de lo que sería la fuente de calor frente a condiciones adversas frente a condiciones de invierno, en este caso 4 grados centígrados y vamos a decir que el coeficiente de la película, en este caso vídeo puede ser aproximadamente 4 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado damos a aceptar y listo. Podemos también cambiar aquí lo que sería la temperatura inicial porque como mencioné antes en la condición de frontera de convección queremos simular cómo responde nuestro sistema de calefacción nuestros radiadores frente a condiciones adversas entonces la temperatura inicial de nuestro fluido va a ser 4 grados centígrados y tenemos dos fuentes de calor en estas dos habitaciones que me están proporcionando un flujo de calor de 500 watts cada uno. Adicionalmente vamos a simular acá en esta puerta una salida de presión entonces doy clic sobre ella voy aquí a seleccionar esto setup y va a ser acá una salida de presión damos enter y eso sería todo nuestro setup inicial de la simulación vamos a dar play para ver cómo se comporta el sistema y vamos a cambiar aquí a temperatura lo que podemos ver es que pues tenemos acá nuestros radiadores en donde pues aumenta un poco la temperatura sin embargo deberíamos ver que de acuerdo aquí estamos calentando el aire estamos cambiando la densidad el aire caliente o de mayor temperatura debería tender al techo de la casa para ello entonces es necesario agregar lo que sería la gravedad a la simulación entonces damos clic derecho aquí y indicamos que la gravedad va a estar en el eje Z y volvemos a reiniciar la simulación en este caso ya podemos ver un comportamiento más acertado vemos cómo el calor se distribuye o la temperatura las temperaturas más altas se distribuyen primero en lo que sería el techo de la casa y observamos cómo a medida que transcurre el tiempo estamos calentando el ambiente podemos cambiar aquí para ver algunas o tal variables de interés como puede ser la velocidad y la presión eso ha sido todo por este video tutorial espero haya sido de su agrado sea muy útil y no olviden comentar cualquier duda que tenga